9 elevado a la 0 por 1 elevado a la 0. Primero resolveremos cada número con su exponente. Primero 9 a la 0, ¿a qué es igual? La propiedad dice que un número elevado a la 0 es igual a 1, pero no olvides que este número tiene que ser diferente de 0. Acá el 9 es diferente de 0, así que podemos aplicar la propiedad, así que 9 a la 0 es 1. El punto es multiplicación, ahora 1 elevado a la 0 también es 1. Y 1 por 1, 1. Respuesta.